Bueno, usted está en casita, está disfrutando y lo más importante es que usted se puede ganar la batalla. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Marque, comparta el video, tómese una foto, viendo el video en este momento, y va a obtener una, una, un número de la rifa. Pero si usted se toma el video con varias personas, le vamos a dar tres números, ¿verdad? Y si pone el nombre Marcela, le damos un número más. ¿Ah? ¿Vio? Marcelita, ¿vio? Hoy la estoy, la estoy promoviendo. Ya gente gordito, ¿cómo, cómo tiembla la discordia entre el público y mi persona? Bueno, pero todos ustedes son testigos, ¿verdad? Le doy un número más, ¿cómo discordia? Esta mujer nunca conecta, ¿verdad? Es que no se lo pegaba. Yo no sé, ¿qué está? Le doy solo un número. Le doy un número más. Ah, bueno. Es que ve, es que esta mujer está, pobrecito el marido. Siempre se lo tomo todo de mala manera. Compañero, compañero, te acompaño en tu dolor.